seguimos remando ahi viene otra amigos miren qué belleza está parecer es una pierna también amigos otra pierna ahí está es otra pierna amigos ahí está y miren lo que estaban comiendo amigos ahí está un pink fish chiquito vamos a saltarla amigos pues aunque me está picando muy bien con este quiero cambiarlo amigos quiero probar este rapala es un rapala x-wrap que tengo aquí ahora a ver qué tal es blanco con una manchita anaranjada pues veamos a ver qué tal pues primera picada con el rapala ese blanco vamos a ver qué trae una buena trucha amigos ahí está bueno aunque sé que es aunque sé que es un buen señuelo creo que ellas están muertas de hambre hoy así que ahí está con esa pala de este blanco amigos ahí está amigos con el rapalita este blanco bueno aquí tenemos otro amigos con el rapalita blanco ahí está amigos ese rapalita blanco también al parecer está súper bueno se desenganchó pero vamos a cogerla ahí está amigos con el rapalita blanco ahí está súper amigos es blanco totalmente blanco plateado como con escama y una pintica naranja aquí abajo está amigos allá viene una trucha amigos otra trucha miren como viene por arriba el agua ahí viene amigos ahí está otra trucha más amigos un agua salió ese señuelo mandado casi me coge a mí menos mal que tenía mangas largas ahí está ahí está amigos ahí hay una buena amigos se está sacudiendo fuerte esa está buena esa está muy buena amigos miren eso miren eso amigos miren eso amigos wow qué hermosura esa pues ahí lo tienen con el mismo señuelo súper ahí está para ustedes miren 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 esta amigos ahí mismo me picó miren esa miren esa amigos ahí está ahí mismo venía ya casi a levantar el señuelo y ahí mismo me picó miren eso amigos yo creo que a medida que va levantando el día pues van picando las más grandes amigos tuve que soltarlo para que el señuelo no me enganchara a mí ahí está ahí está amigos miren eso pura trucha hoy amigos eso está fantástico aquí hoy ahí está amigos miren esto amigos es tan grandísima ahora wow las grandes están saliendo ahora amigos tienen muy buen tamaño estas amigos ahí está amigos la dejamos ir ya de una súper amigos súper wow se desenganchó amigos se desenganchó una buenísima amigos y lo que estoy es a unos 100 metros de la orilla amigos ahí está amigos ah se obvió ese enganchar ya están picando mal ya amigos ahí hay otra amigos miren eso ahí viene wow amigos qué clase de pesca de truchas esta ahí está amigos con el mismo señuelo de siempre ahí está vamos a ver amigos qué tal vamos a ver vamos a ver ahí viene una amigos, ahí está, chiquita ahí está una chiquita amigos por eso hay que tener mucho cuidado amigos a la hora de quitar un señuelo ahí me enganchó a mí también ahí está me enganchó a mí también pero bueno, ahí ya me lo pude quitar ahí hay otra amigos wow, una chernita amigos ahí viene miren eso miren eso amigos qué belleza ahí está ahí está amigos miren qué belleza esa pura chernitrucha amigos supra, supra y vamos pues sinceramente amigos donde mejor picada he tenido ha sido delante de esa matica ok, delante de esa mata y delante de los pinos los pinos aquellos allá es donde mi mejor picada he tenido así que vengo para aquí de nuevo muy buena chernitrucha amigos wow miren eso amigos como pelea esa esta está buenísima amigos miren eso miren eso esta está súper grande amigos esta está buena wow esta es la mamá de hoy ahí está amigos esta es la mamá de hoy amigos esa es la madre de hoy amigos miren eso wow qué bellas amigos sinceramente están no 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 pues ahí está amigos miren eso esta sí que está grande es la más grande que hemos atrapado hoy debe tener como unas 21 pulgadas atrapamos una también de 20 pero esta es la más grande vamos a soltarla amigos recuerden que no se pueden quedar con ella bueno amigos pues eso ha sido todo por hoy si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like los quiero amigos chau 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 chau